El Dios que en Cristo nos llama a ser también constructores de solidaridad. Esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo subió la gente, dejó las ciudades y los llevó a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que cinco panes y dos pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron doce canastas. Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. El milagro que conocemos como la multiplicación de los panes va precedido, primero que nada, de la compasión de Cristo, que empatiza con la necesidad de descanso y con el hambre física que tendrán aquellos que han sido testigos de su catequesis y aunque estén sanos algunos por los milagros, tienen estas necesidades básicas. Sus discípulos, pensando que es prudente despedirlos para que puedan ir a buscar alojamiento, pues estaban en un lugar descampado, se encuentran con la sorpresa de que Cristo los invita, más que a deshacerse de las necesidades de los otros, a que también sus discípulos hagan cargo y les dice, denles a ustedes mismos de comer. Y luego de obrar el milagro, los implica la tarea de distribuir ese elemento y finalmente de recoger las sobras en doce canastas para que nada se pierda. Junto a Jesús estamos llamados también a no desentendernos de las necesidades básicas del prójimo y a trabajar con Él por satisfacer ese hambre de pan, pero sobre todo ese hambre de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.